Hola a todo el mundo, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Lui o Firios en las redes sociales. Últimamente estoy bastante atareado ya que voy a poner un stand en la expotaku de Coruña y bueno, estoy dando todo el máximo de mí para poder terminar las cosas a tiempo. El stand lo voy a compartir con una amiga mía, Bitikouso, podéis ver abajo los links de su tumblr, chequearlo ya que tiene cosas muy chulas y bueno, pues si os coincide el fin de semana del 20, 21 y 22 de mayo sabéis que vamos a estar por allí. Pasad a saludar y nos vemos. Como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta el final y cualquier duda, pregunta o comentario será bien recibido. Además, si os gusta este y otros vídeos que tengo en el canal, no dudes en suscribiros.